Hoy se celebra el Día de Santa Rosa de Lima, Santa Patrona de la Policía Nacional y numerosas actividades se están realizando como esta, por ejemplo, en Benjamín Acebal. Linda fiesta, ahí está Araceli Romero a quien ya le damos paso. Ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo están compañeros en esta tarde? Espléndida, estamos viendo ya lo que es el inicio de esta fiesta patronal de Benjamín Acebal, también ellos que conmemoran a Santa Rosa de Lima en esta fecha. Y hay que tener en cuenta de que en este día será un día marcado por celebraciones litúrgicas, como podemos ver en pantallas, la ciudad se adorna de las banderas también que representan a Benjamín Acebal, a Santa Rosa de Lima, los jóvenes que estuvieron preparando aproximadamente ¿cuántos candiles para poder utilizar en la procesión de esta noche? Aproximadamente, muy buenas tardes, perdón, para toda la teleaudiencia de S9N y SNT y aproximadamente 200 faroles preparamos para la procesión de este día. ¿Por cuántas cuadras se realizará la procesión y cuáles serían esas cuadras? 20 cuadras, bueno, saldremos de la canchita, nos iremos por el costado de la municipalidad, frente a la municipalidad, frente al IPS, luego subimos 6 cuadras para pasar el semáforo, para pasar al costado del cementerio y venir nuevamente hacia el itinerario de La Chaqueña y luego vendremos nuevamente en la catedral. Ese es el siguiente itinerario de Santa Rosa. ¿Y el minuto nada más inicia la misa? El minuto que va a ser percibida por el monseñor Mario Melanio Medina, obispo emérito de San Juan Bautista y también fue nuestro primer obispo de la diócesis de Benjamín Acebal. Vemos la cantidad de gente que está llegando, esto es un evento religioso, familiar. Así mismo concurre mucha gente, no solamente de Benjamín, sino de muchas ciudades como Limpio, Luque, Mariano Rocalón, Sovilla Ayes, de toda la zona central y del departamento de Presidente Ayes también. Bueno, vamos a acercarnos a ver un poco acá la cantidad de personas que se están llegando, en donde se instaló el escenario principal, compañeros, en donde en minutos nada más iniciaría la misa, que luego esto ya marcaría el inicio de esta actividad litúrgica acá en Benjamín Acebal. Vamos a acercarnos hasta el escenario principal y después vamos a tratar de recorrer un poquito para llegar hasta la parroquia de Santa Rosa Lima y de esa manera conocer un poco también los preparativos que realizan ahí. Sin embargo, más de 200 faroles o candiles están preparando las familias que adornarán las veredas de las casas por un total de 20 cuadras aproximadamente dentro de esta ciudad y en donde se dará la procesión. Vamos a tratar de conversar también con los padres de familia, a consultarle qué tal se sienten, cómo están viviendo. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están viviendo esta fiesta patronal? Sí, espectacular la emotividad de siempre, especialmente la gente de Acebal Ince. Qué bueno, señor. En familia van a pasar. Gracias, gracias. ¿Qué tal, cómo están pasando esta fiesta patronal? Excelente. Con mucha euforia, mucha felicidad. Estamos con mucho trabajo todavía. Soy servidor, estábamos acá ya siguiendo el primer día. Y ver, mayormente feliz por los jóvenes, la predisposición de los jóvenes. Que todo lo que se está viendo, todo este orden es gracias a ellos. La predisposición de cada uno. Dejan su escuela, escuela de fútbol. A veces se ponen en discusión con papá para venir. Entonces, están al lado. Me voy a acercar un poco a la su oficial, Miriam Gil. En su día, felicidades también. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien. Acompañando también la fiesta patronal acá en Benjamín de Acebal. Sí, soy de Benjamín, soy chaqueña y crecí, me malcrié y la Santa Rosa es mi abogada. Les acompaña en su trabajo. Sí, en mi trabajo desde la infancia. Fui alumna de la parroquial del Colegio Santa Rosa de Lima. Muy bueno, felicidad oficial. Muchísimas gracias. Acá sí, estamos recorriendo, mostrando un poco también al garabía que sienten los chaqueños. Me voy a acercar también a esta señorita acá para consultarle un poco qué tal está viviendo. Muy lindos los preparativos por la fiesta patronal. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, la verdad que sí, está muy linda, muy organizada. Mucha gente está viniendo. Invita a toda la gente que está viendo qué se acerca, Benjamín a Acebal. No solamente tiene que ser la zona del Chaco para poder venir. Exactamente, especialmente yo que soy de Roque Alonso. Yo estoy viniendo de Roque. ¿Está viniendo invitada o porque te gusta la fiesta? Invitada, sí mismo. Gracias, muchas gracias, muy amables. Y esto que se va a alargar hasta las altas horas de la noche, aproximadamente, ¿hasta qué hora van a estar con esta fiesta patronal? Y estaremos aproximadamente hasta las nueve de la noche, luego seguirán las fiestas profanas como el Torín y más cosas. ¿Dónde está instalado el Torín? El Torín está al costado del multiuso de Benjamín a Acebal. ¿A unas cuadras acá? A unas cuadras, sí. Primero la misa, luego la procesión y luego la fiesta ya. La fiesta bailable. Y en el Cuguasú. Upea, así mismo, sí. Vamos a ver cómo se preparan. Allá también hay muchos músicos. Hay muchos músicos que van a estar ofreciendo su arte a nuestra Santa Patrona, Santa Rosa de Lima. Podemos ver en imágenes lo que es la patrona que está en festividad, en conmemoración hoy. Ahí vemos a las señoras aprovechándose para salir en la foto. También le vamos a pedir que salude a cada cámara y vamos a acercarnos a ella. ¿Qué tal señora? ¿Cómo ve todos los preparativos de la fiesta patronal? Si puede venir un poquito más. ¿Qué tal los preparativos de la fiesta patronal? Pero muy bien. Está muy bien. ¿Estuvo preparando también los faroles, los candiles para esta noche? Mariano Roque Alonso. Venga, nos va un rato. ¿Vino de invitado o es oriunda de Benjamín? Invitado de unos parientes. Bueno, gracias señora, que disfrute. Ahí también vemos que hay la presencia de muchos ciudadanos que vienen desde el departamento central para poder compartir con la gente de Benjamín Acebala esta fecha tan importante para los mismos. Y mirando un poquito hacia atrás, lo que es ya la presencia de las personas que van llegando hasta este polideportivo que también es inaugurado en esta fecha luego de culminar la misa. ¿Polideportivo cuál sería su nombre y cuáles serían los trabajos que se realizó para inaugurarlo también hoy? Sí, se realizó distintas, se pintó las pistas y el polideportivo se llama Jacobo Jun, reverendo Jacobo Jun. Polideportivo Municipal, reverendo Jacobo Jun. Bueno, vamos a tratar de salir y seguir buscando en donde están trabajando específicamente las familias Rolando y demás compañeros para poder mostrarle también a toda nuestra audiencia cómo continúa en esta fiesta patronal aquí en Benjamín Acebala. Bueno, gracias, gracias realmente ahora todo este recorrido, momento emotivo para todos aquellos feligreses que van llegando hasta ese punto. Bueno, una fecha que sin dudas siempre marca también la unión de toda la comunidad. Gracias, Ara. Hasta luego, compañeros.